A las 10 de la mañana estaba convocada la reunión entre los partidos de izquierdas y el gobierno de Aragón. El consejero Jimeno busca un acuerdo para aprobar los presupuestos, pero Podemos e Izquierda Unida no han acudido a ese encuentro. El consejero ha advertido que si no hay acuerdo en noviembre, Teresa Rivasés, se tendrán que prorrogar los presupuestos de 2018. Ese es el mes, según el gobierno, para negociar los próximos presupuestos, porque después ese documento debe superar varios trámites parlamentarios y eso debe hacerlo antes de que en marzo se disuelvan las cortes, porque 2019 es año electoral. Por eso el Ejecutivo apela a la responsabilidad tanto de Podemos como de Izquierda Unida para sacar adelante las últimas cuentas de esta legislatura. Eso sí, tanto PSOE como su socio de gobierno, Chunta Aragonesista, advierten de que no van a aceptar condiciones ni líneas previas y no entienden que lo hagan en Aragón cuando no lo han hecho para pactar en Madrid los presupuestos generales del Estado. Mientras tanto, la formación morada insiste en que no se van a sentar a negociar hasta que no se incluyan las cinco medidas que piden entre ellas la reforma del ICA. Tampoco lo va a hacer Izquierda Unida, que le pide al Ejecutivo garantías de que va a desarrollar las medidas que acordaron con su formación. Alrededor de la mesa, PSOE y Chunta Aragonesistas reunidos con el consejero de Hacienda para elaborar los presupuestos de 2019, pero había más sillas y estaban vacías. Son las de Podemos e Izquierda Unida que ya anunciaron que no asistirían, pero Jimeno recordaba que el tiempo apremia. El mes de noviembre es el mes que nos marca los límites técnicos, técnicos, políticos puede ser lo que se decida, pero en cualquier caso los límites técnicos son esos, porque vuelvo a insistir, en el mes de marzo se disuelven las cortes y entonces ya no se puede aprobar nada. Y si no se consigue, se prorrogarán las cuentas de este año, pero insiste en que no van a aceptar condiciones previas. En la misma línea, su socio de gobierno, Chunta Aragonesista. Se plantean unas condiciones previas, a priorísticas, que seguramente no sean tan complicadas, pero yo creo que el formato no es el adecuado. Cuando te sientas en una mesa de negociación, lo que hay que hacer es ir con los condicionamientos para tener capacidad de negociar con el resto y ceder todos. Pero Podemos no se mueve de su postura. Cree que el Ejecutivo está dejando pasar el tiempo porque no quiere incluir sus cinco propuestas, como la reforma del ICA o aumentar las ayudas de alquiler que ya les presentaron hace un mes. Lo que esperamos es que respondan formalmente. Si las cinco medidas les parece bien o les parece mal, porque lo que intuimos es que están perdiendo el tiempo porque no van a aceptar las cinco medidas. Eso es lo que creemos. Es decir, que no están dispuestos a avanzar para que haya un proyecto de ley de presupuesto progresista para 2019. Izquierda Unida no comprende esta convocatoria cuando aseguran el gobierno recortó hace unos días 24 millones de euros de medidas sociales que acordaron en esta reunión hace un año. El presidente Lambán confía en que finalmente tanto Podemos como Izquierda Unida recapaciten y se sienten a negociar esas cuentas. Eso sí, les pide que sea cuanto antes. Insiste Lambán en que es la única posibilidad la de pactarla, pactar esas cuentas con los grupos de la izquierda a los que facilitaron su investidura y que hacerlo con otras fuerzas políticas sería incoherente. Tampoco se plantea a Lambán llevar el borrador de esos presupuestos ni el techo de gasto a las Cortes sin un consenso previo. Y estoy convencido de que al final tanto Podemos como Izquierda Unida se sentarán en la mesa y tendremos unos presupuestos. Lo que ocurre es que estamos ya en fechas en las que nos podemos permitir pocos lujos. Es decir, yo espero que Podemos e Izquierda Unida reconsideren cuanto antes su estrategia de escenificación previa y pasemos de las musas al teatro. Hoy hemos visto al consejero de Presidencia y al alcalde de Zaragoza juntos por primera vez después del cruce de acusaciones por el recibo del impuesto de contaminación de las aguas. Gobierno autonómico y ayuntamiento están pendientes de una reunión para dirimir ese asunto, la deuda del tranvía o el sellado del antiguo vertedero. En ese contexto, el Partido Popular pedirá mañana en el Pleno Municipal la reprobación del presidente Lambán porque creen, dicen, que antepone sus intereses políticos a los de los zaragozanos. Y sobre la reunión que ha convocado el gobierno para hablar de los presupuestos y ha pronunciado también el Partido Popular, dicen que ha sido un encuentro fantasma que demuestra que el Ejecutivo no se toma en serio las cuentas. Los populares aseguran además que el pacto de izquierdas ha fracasado. Que ya basta de fantasmadas y frivolidades ante la ley más importante que cada año tiene que aprobar la comunidad autónoma, que son los presupuestos de la comunidad y que además afectan a todos los aragoneses. Que los ciudadanos estamos cansados ya de ese teatro de la izquierda fracasada. ¡Gracias! ¡Gracias!